Eh, espera, reentrar. Redbuzzles con ISS. A la luna, vamos a la luna, ¿no? Vamos a la luna, a la luna. A la luna, a la luna, a la luna, a la luna. Chicos, valieron la pena los 12 euros por estas cruces del cole. Ya ves, eh, ha rentado, por la caja. Nooo, no tendría que haberme dormido en el autobús. No tendría que haberme dormido en el autobús. El primero en dormirse la pijamada. Se despierta. ¡Qué cojones! Está en el espacio. Te imaginas, mira a la izquierda y están todos subidos con el traje. ¿Qué pasa, Carlos? Seguro que estás flipando. Pero era la única opción de que vinieras sin que te enteraras.